Estamos ahora con un hombre feliz, Rodrigo Góez, enhorabuena por el triunfo. ¿Cómo de importante es ganar hoy al Barcelona? Bueno, primero que estoy muy feliz, como todo mi equipo, y claro, es siempre muy importante ganar del Barça y sabíamos que era un partido clave hoy por la lideranza de Liga. Rodrigo es el goleador del Madrid. Perfecto, un fenómeno. Bueno, primero que estoy muy feliz, Rodrigo Góez, enhorabuena por el triunfo. ¿Cómo de importante es ganar hoy al Barcelona? Bueno, primero que estoy muy feliz, como todo mi equipo, y claro, es siempre muy importante ganar del Barça y sabíamos que era un partido clave hoy por la lideranza de Liga. Y bueno, estamos muy contentos por la victoria, yo muy contento por un golito más y vamos a seguir así. ¿Cuánto de trabajo hay para, a estas alturas de la temporada, poder ser líderes en solitario después de ganar el Clásico, Rodrigo? Creo que hay siempre mucho trabajo, sea líder o no, tenemos que siempre trabajar mucho y ahora tenemos que seguir líder, entonces nos queda mucho trabajo, tenemos que seguir ganando los partidos jugando bien, como hemos hecho hoy, y bueno, es eso. El Barcelona solo había encajado un gol en esta Liga, vosotros, el Real Madrid ha hecho tres, tú como delantero, ¿cuáles dirían que son las claves para haber conseguido esto? Bueno, las claves son lo que hemos hecho en los partidos atrás, seguir buscando el gol hasta el final del partido y fue lo que hicimos, mismo después de nos encajaron un gol ahí, que el partido se ponía difícil, pero luego después yo fui feliz también, sufrir el penalti y luego convertir en gol también. Y bueno, es eso, es seguir centrado siempre que una hora vamos a marcar. ¿Qué siente uno cuando marca su primer gol en un Clásico? Ah, una alegría tremenda, estoy muy feliz, estaba soñando con este gol, y bueno, especial por ser de penalti difícil, ¿no?, contra un gran portero y estoy muy contento. ¿Cómo vives esos momentos previos, esos momentos también, la celebración posterior, antes de marcar el penalti? Bueno, antes de marcar, un poco tenso, ¿no?, que es una presión ahí, porque tiene que marcar para aniquilar el Clásico y bueno, pero todo salió bien y luego después es solo celebrar. Rodrigo es el goleador del Madrid. Perfecto, un fenómeno. Fantasia. La gran sorpresa. Imparamil. Calidad y un futbolista serio. Rodrigo. Peor que Demelé. Mi padre. Suplente en Brasil. Bueno, es muy nítido saber los jornalistas que torcen para el Barcelona y los jornalistas que torcen para el Real Madrid. Pero, dejando las brincadeiras de lado, el Rodrigo, el Vinícius Júnior, el António, estos chicos dicen muy bien. Es impresionante como ellos tienen la cabeza buena. Ellos nunca dan una declaración así muy polémica que en el futuro puede afectarles de alguna forma. Ellos siempre con la cabeza en lugar y declaraciones extremadamente firmes. Es muy manejo ver la mudanza entre las generaciones. Pero, el video fue este. Entonces, ya deje su like. Inscreva-se en nuestro canal para ayudar en la divulgación. Y valeu.